Saludo cordial, mi nombre es Viviana Alejandra Sánchez Acevedo, presento esta actividad llamada Disciplina e Interdisciplinaridad para Enfoques Actuales de la Educación. Bienvenidos. La interdisciplinaridad en el proceso docente, esquema, modo de resumen y postura personal. ¿Qué es la interdisciplinaridad? La interdisciplinaridad es la integración de los saberes. Es incorporar no solo las disciplinas y materias específicas, sino también las diversas disciplinas que conforman el plan de estudios. Igualmente, es aprovechar y contribuir desde sus propios sistemas de conocimiento y habilidades. ¿Qué implica la interdisciplinaridad? Implica una transformación profunda en los métodos de enseñanza. De la misma manera, requiere un cambio de actitud en las relaciones docentes, estudiantes y padres de familia. La interdisciplinaridad también plantea un reto. Es un reto de enfrentar una sociedad globalizada y en constante desarrollo. La palabra interdisciplinaridad está compuesta en tres partes. Estas partes provienen del latino. La primera parte corresponde a intra, que significa entre. La segunda corresponde a disciplinar, que significa instrucción, enseñanza, conocimiento, ciencia. Y la tercera significa y edad, que significa pertenencia. Es decir, la interdisciplinaridad es una relación e integración. ¿Listo? Aunque también puede ser una separación y una diferencia. ¿Listo? Transformaciones en la enseñanza-aprendizaje. Para poder desarrollar la interdisciplinaridad, es importante entender los cambios experimentados en el contexto donde surge el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para poder trabajar creativamente y hacer más atractiva las ciencias y así generar cambios curriculares. Es importante que esto, pues que se está proyectando, que se está planeando, pues se implemente. O sea, estos cambios que se proyecta realizar, se implementen en el currículo como tal, para introducir en la práctica educativa la interdisciplinaridad. Esto obviamente, pues teniendo en cuenta la preparación de los docentes. Construcción de ambientes de aprendizaje. Estos ambientes de aprendizaje deben estar bien diseñados y consistentes. ¿Listo? El currículo debe estar centrado en el estudiante. De igual manera, el ejercicio analítico de su verdadero significado debe estar en un acuerdo previo a concebir la realidad en su diversidad y variabilidad. Es decir, pues que debe generar una cosmovisión. Es decir, una mentalidad sistémica de globalización y complejidad. Es decir, debemos pensar en lo global para poder llegar a lo más general. ¿Listo? Entonces, pues es principalmente tener una cosmovisión, una visión amplia para poder trabajar cada una de las asignaturas desde una forma, pues, interdisciplinar. Lo cual, que nos lleva a la segunda, interdisciplinaridad, pues, pretende una nueva creación científica y teórica que logre plantear alternativas de solución a los problemas reales de la sociedad. La aproximación del mundo desde una disciplina está sesgada y limitada, que es por lo general lo que hemos vivido en las aulas desde la antigüedad. Sin embargo, pues, se pretende construir una nueva representación del problema. Para ello, se genera una asociación disciplinar, pues, con la interdisciplinaridad, ¿no? Y, pues, no, la interdisciplinaridad no está destinada a crear un nuevo discurso que estaría más allá de las disciplinas singulares. Lo que se busca es, pues, está considerada como práctica específica para acercarse a los problemas de la existencia cotidiana y recobrar un problema concreto. La interdisciplinaridad es el reflejo y concreción de la compleja realidad en toda actividad humana, dirigida realmente a conocerla, comprenderla y transformarla. La interdisciplinaridad es la integración de varias disciplinas, con la finalidad de generar un diálogo y una colaboración de éstas para lograr las metas de un nuevo conocimiento. La interdisciplinaridad, dependiendo de la óptica, de la posición o del contexto en el que se analice, tiene un principio, puede ser un método de trabajo, puede ser una forma de organizar una actividad o puede ser una metodología. Entonces, la interdisciplinaridad es un proceso en el que intervienen dos o más disciplinas del conocimiento científico con el objetivo de generar formas y maneras de comprender y hacer ciencia, como vemos aquí a los niños que están mirando a través del microscopio, buscando cómo desarrollar o cómo encontrar el conocimiento, para solucionar problemas de manera sistemática, buscando soluciones, buscando ayudas para encontrar solución a esos problemas, cuyos beneficios redundan en el bienestar individual y colectivo de determinada comunidad, es decir, generan una cooperación, un trabajo en equipo. Entonces, la interdisciplinaridad cobra sentido en la medida en que flexibiliza y amplía los marcos de referencia a la realidad a partir de la permeabilidad entre las verdades de cada uno de los saberes. Lo que se genera con la interdisciplinaridad es gestionar competencias, una búsqueda, descubrimiento e investigación, un trabajo colectivo y cooperativo. Ahora bien, ¿cuáles son las relaciones interdisciplinarias? Entonces, hay unos niveles de relación. El común, que siempre hemos conocido por lo general, es el multidisciplinar, la multidisciplinaridad, que corresponde a la juxtaposición de varias disciplinas de manera aditiva y no integral. Es una realidad dividida en fragmentos, es la que comúnmente conocemos. Entonces, tenemos nuestro currículo dividido por materias, matemáticas, español, ciencias naturales, sociales, en fin. Esa correspondería a la multidisciplinaridad. Sin embargo, hay otro nivel que se llama pluridisciplinaridad. Entonces, resulta que cada una de esas asignaturas está subdividida. Entonces, por ejemplo, matemáticas, entonces está dividida en geometría, en aritmética, en estadística, en física. O, por ejemplo, historia, entonces, sociales, perdón, sociales, está dividida en geografía, en historia y en democracia. El siguiente nivel es la interdisciplinaridad. Es un intercambio recíproco entre dos o más disciplinas. Entonces, ¿qué intercambio en contenido, método y procedimiento? La función es un sistema lógico y de secuencia necesaria en la cual se apoyan unos y otros. Y, pues, definitivamente se requiere el proceso docente para generar una teoría de integración de saberes. Y el nivel superior, el más alto en la pirámide, es la transdisciplinaridad, que sobrepasa el plano de las relaciones entre tales disciplinas. Prioridad de una trascendencia, es una comprensión total del universo. Una unidad, única unidad del conocimiento. De acuerdo a Piaget, las investigaciones interdisciplinares deben provocar recombinaciones constructivas que superen las limitaciones que impiden el avance científico. Por ejemplo, la bioquímica, la bioética o la biotecnología. O sea, ya empezamos a ver en los campos disciplinares la interdisciplinaridad. Entonces, por ejemplo, en la bioética. Entonces, es unir lo que es la ética, la moral, con los aspectos biológicos, digamos, en la creación de una vacuna o en, por ejemplo, en la clonación de seres vivos. Interdisciplinaridad en la enseñanza. Entonces, hay unos fundamentos axiológicos. Es decir, que la interdisciplinaridad permite la formación de personas con mentes abiertas, flexibles, críticas, cooperativas, capaces de trabajar en equipo y ser solidarias. De igual manera, permite el desarrollo de competencias. Y pues dentro de los conceptos, el marco teórico y los procedimientos, pues se generan unidades más globales, se hacen unas estructuras conceptuales y metodológicas compartidas por varias disciplinas. Ahora bien, la interdisciplinaridad en la enseñanza pretende abordar y estructurar las distintas disciplinas y contenidos hacia la globalización de los conocimientos desde un enfoque pedagógico opuesto a los que organizan el conocimiento fabricado en parcelas. Bueno, algo para analizar y reflexionar. Antiguamente el conocimiento no estaba tan fragmentado como ahora, pero con la historia, con el paso de los años, se genera un desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo cual pues viene fragmentando cada vez más el conocimiento precisamente por la necesidad de especificidad en cada una de las ciencias como tal. ¿Cuáles serían los pros y los contras de la interdisciplinaridad en la enseñanza? Los pros, bueno, una tarea integradora, es decir, que se va a generar trabajo en equipo, colaboración, cooperación. Se va a generar un componente investigativo, práctica laboral, nuevamente trabajo en equipo, colaboración, cooperación, tareas complementarias de trabajo independiente o autónomo, desarrollo de competencias y habilidades. Para este punto, bueno, en el libro propuesto para la lectura, dan un ejemplo de la enseñanza de la veterinaria, una persona que realizó un ejercicio de interdisciplinaridad para la enseñanza de la veterinaria en Cuba. Entonces subdividieron en zonas y a cada grupo de estudiantes también subdividieron para que atendieran cada una de las zonas. Entonces cuando iban allá, se enfrentaban a un problema de su trabajo como tal, lo cual los hacía indagar, investigar, trabajar en equipo, tareas integradoras, colaboración y cooperación para poder resolver los problemas que encontraban ya directamente en el campo de estudio. ¿Listo? Lo cual nos lleva al componente investigativo. Ahora bien, la práctica laboral, pues esta tiene que ver más que todo con el profesor, quien es el que envía a hacer ese trabajo. Entonces el profesor pues les da una guía de trabajo, pero pues es la universidad la que complementa, la que genera todo el trabajo como tal. Y ellos cuando están ya en su campo de trabajo viendo a los animales cómo tienen que solucionar los problemas, se dan cuenta que tienen que utilizar diferentes materias para poder resolver los problemas. Entonces, por ejemplo, necesitan ver medio ambiente, necesitan ver matemáticas, tienen que pues todo lo que es la anatomía y fisiología de los animales, en fin. Entonces, pues tienen que recurrir a diferentes materias o a diferentes asignaturas para poder resolver el problema que encontraron en su campo como tal. Y pues obviamente bajo esta premisa, pues se generan unas tareas complementarias sobre trabajo independiente o autónomo. Entonces, puede que ocurran ciertas situaciones alrededor de lo que ellos están aprendiendo que les genere aún más conocimientos. Lo cual, todo esto genera pues un desarrollo de competencias y habilidades. ¿Cuáles serían los contras de la interdisciplinaria? Bueno, no se especifica la línea de trabajo de desarrollar lo que dificulta el diseño curricular. Entonces, a veces, por ejemplo, el Ministerio de Educación nos brinda unos lineamientos para trabajar no solamente por asignaturas, sino dentro de las asignaturas, cómo trabajar por grados y pues por niveles de competencia o por ciclos, bueno, en fin. Entonces, pues bajo esos lineamientos pues se tienen que generar los diseños curriculares. Entonces, a veces, pues lo que es lo que digamos como más fácil para trabajar es entrar directamente a cada materia y hacer la planeación correspondiente a cada materia ya. Pues otra cuestión que iría en contra de la interdisciplinaria es la especificidad en el docente. Entonces, si por ejemplo yo estoy especializada, por ejemplo, en ciencias naturales, pues me va a ser muy difícil poder, y si no conozco, por ejemplo, digamos español o no conozco matemáticas y no conozco los contenidos de esas materias, pues me va a ser muy difícil reunir, poder integrar los contenidos de esas otras materias en mi materia de especificidad. ¿Listo? Entonces, pues queda ahí, pues es un poquito en contra de la interdisciplinaria porque pues como docente de pronto no manejo ese tema. O puede ocurrir también que tengo falta de experiencia para poder poner en práctica esa interdisciplinaria. Vuelvo al mismo punto. De pronto no tengo los conocimientos de las otras materias que se dictan las otras materias, por lo tanto no los puedo traer al trabajo como tal. En el aula, o no puedo traer, por ejemplo, un proyecto macro, generar un trabajo por proyectos para poder desglosar las diferentes materias y trabajarlas como si fuera un lego en el gran proyecto. Y finalmente, pues que tradicionalmente se trabaja por materias, es decir, multipuridisciplinaridad. Entonces, pues realmente los padres de familia están acostumbrados, a veces miden el trabajo de uno de docente por cómo llevan a uno el cuaderno. Entonces, si el cuaderno ya está muy lleno, entonces primero, cada materia tiene su cuaderno. Entonces, si no ven que hay un cuaderno, entonces se preocupan, piensan que no están viendo nada a sus hijos en el colegio y pues empiezan a estresarse y a poner quejas y demás porque pues sienten que sus hijos no están viendo nada y no están aprendiendo nada. Y lo otro es que también lo miden por la cantidad de hojas que uno lleva en el cuaderno. Entonces, pues es más que todo como por tradición, pues así les enseñaron a ellos, entonces ellos observan que debe ser igual con sus hijos y se preocupan cuando eso no ocurre. Por lo tanto, eso iría también en contra de la interdisciplinaridad. Bueno, en conclusión, teniendo en cuenta la experiencia, según la epistemología positivista, el ser analizada permite adquirir conocimientos y en sí mismo conocimiento científico. Entonces, se gesta la reflexión alrededor de la labor docente, quienes permanentemente realizan actividades y proyectos en el aula con los niños, niñas y jóvenes, pero sus experiencias quedan allí, en el aula. Esas experiencias no se comparten al mundo y simplemente ocurre como se menciona en otra lectura. Los mismos profesionales renuncian a intervenir críticamente, a cuestionar el saber técnico que recibe, el cual a menudo no se adecua a la realidad de la intervención. Dejan la producción de conocimiento en poder de otros profesionales, en general de otras disciplinas sociales, rechazando la obtención del conocimiento que les permitirá cuestionar o adecuar el conocimiento teórico y técnico existente a la realidad de su intervención. Esto pertenece al autor Bernaldo y Rodríguez. Se concluye con lo anterior una sentida invitación a construir conocimiento a partir de la experiencia personal, vivencias áulicas, errores, informes, sensaciones, pero sobre todo experiencia profesional a la orden para todo el mundo, que puede contener las mismas inquietudes y en las diversas bibliografías no encuentran respuesta a su situación y o contexto. O tal vez solamente como una invitación a realizar reflexión, interpretación, estudio o crítica constructiva de una experiencia a partir del conocimiento científico, a partir de un ejercicio de sistematización de la información. Para cerrar, pues, quiero también compartir la experiencia que hemos tenido en el Colegio Manuelita Sáenz, donde laboro acá en Bogotá, Colombia, en la localidad Cuarta de San Cristóbal. Nosotros, pues, frente a la situación de la pandemia del COVID-19, pues, vimos la necesidad este año de generar unas guías que, precisamente, permitan la interdisciplinariedad, es decir, traer todas las materias en una sola. Primero, para poder realizar esto, nos reunimos el equipo de docentes del nivel, nos reunimos y, pues, revisamos qué, por cada una de las asignaturas, qué logros y qué temáticas debíamos trabajar para este primer periodo. Entonces, hicimos un listado de, también flexibilizando, porque, pues, por la situación de la pandemia, cómo vamos a volver a la virtualidad, pues, no podíamos trabajar todo. Entonces, vimos como lo más importante, lo que era, digamos, lo más, digamos, sí, importante para trabajar. Y lo fuimos copiando en cada una de las asignaturas. Después empezamos, pues, a indagar y a mirar y, pues, quisimos traerlo así como una especie de proyecto. Entonces, lo que queríamos, pues, era trabajar, principalmente, hacer un ejercicio de comprensión de lectura, trabajarles fuertemente el proceso lecto-escritor a los niños y, pues, obviamente, a la mano de ello, entrar a trabajar también aspectos de comprensión de lectura. Entonces, lo que pensamos fue, a partir de un cuento creado por nosotros, a partir de las temáticas, pues, que subdividimos ya por semanas, lo vamos a trabajar por quincenas, entonces, salen cinco guías para estas diez semanas de primer periodo. Entonces, lo vamos a trabajar por quincenas, entonces, nos salen cinco guías. Entonces, clasificamos las temáticas para las cinco quincenas. Por lo tanto, son temáticas para cinco guías. Y, de acuerdo a, digamos, ya con la guía, la llamamos unidad y a esa unidad le colocamos un, digamos, como un, vamos a trabajar con inventos de la humanidad. Entonces, por ejemplo, hay una unidad en la cual vamos a trabajar todo lo que corresponde al medio ambiente. Viene una temática también relacionada de sociales, que es la ubicación por medio de la brújula del norte, sur, oriente, occidente. Y, bueno, empezamos como a unificar todo. Creamos un cuento relacionado con la lupa y con la brújula. Este cuento, pues, tiene, pues, la historia de estos dos elementos, de dónde salen, cómo surgen. Y, pues, se genera un cuento, pues, tratando de contextualizar, hablar acá de la localidad, hablar de la situación que tienen los niños, de, pues, estar en su confinamiento, en fin. Y el deseo, pues, de poder salir, en fin. Entonces, con base a ese primer cuento, se generan una serie de actividades, pero en esta unidad no se trabaja, bueno, matemáticas, español no. Se generan primer punto, vamos a hacer tal actividad, vamos a crear la brújula, vamos a resolver unas preguntas relacionadas con el cuento. Todo va a ser alrededor del cuento, para trabajar ciencias, para trabajar matemáticas, pero, pues, no va a estar subdividido en matemáticas, español no. O sea, va punto por punto, tratando de hacer actividades, pues, donde tengan que hacer diferentes tipos de competencias, de saber hacer, saber ser, saber conocer, en fin. Principalmente es una experiencia donde realmente es necesario el trabajo en equipo con los docentes para poder compartir las experiencias, para poder compartir los saberes y poder generar una unificación de criterios y, pues, como tal, una unificación de saberes. Lo cual, pues, se pretende llevar a los estudiantes y, pues, vamos a ver cómo nos va, porque, pues, obviamente hay que explicarle a los padres de familia este ejercicio de interdisciplinaridad, porque hay una alta posibilidad, de acuerdo a la experiencia en años anteriores, que ellos se van a afanar porque no ven los títulos de matemáticas, español, ciencias, y, entonces, ¿cómo van a calificar español? ¿Cómo me van a calificar? Y, pues, entra uno también en la dicotomía, bueno, y al finalizar el periodo, ¿cómo voy a calificar cada una de las materias? Pero, bueno, todo esto poco a poco en el transcurso de las actividades y de la experiencia y con el marco teórico que se está trabajando se va a ir solucionando cada una de estos pros y estos contras. Las referencias bibliográficas con las cuales me invasé para construir este documento es Bernardo de Quirós y Rodríguez, en el año 2004, el libro se llama La sistematización como forma de producción de conocimiento científico desde una perspectiva no positivista. Es un artículo de la revista Confluencia, año 1, numeral 4. Tiene 17 páginas este artículo. Y el autor Espinosa Freire, en el año 2018, corresponde al capítulo 1, La interdisciplinaridad, en el libro también del mismo autor, Espinosa Freire, llamado a la interdisciplinaridad en el proceso docente educativo y profesional en educación. Páginas de la 10 a la 40, Editorial Universo Sur de Cuba. Feliz día.